Desde el punto del penal, veremos quién será héroe, quién es atando de penales, será Fabricio Cinderos, será Gonzalo Ruiz. Fabricio Cinderos Veremos qué pasa, el primer penal dio la orden del árbitro, vean el Máximo Rodríguez Y gol de la Granja, la Granja 1, Nacional 0, gran pateada Va Dagueros, 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 Dagueros Y gol, 1 a 1 la tanda de penales, sacó, 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 a ver qué hace Gualdemar Acosta ¡Vivo! Gualdemar Acosta pone arriba a la Granja 2, Nacional 1 Dio la orden del juez Backerman para empatar el encuentro, Backerman ¡Atajó Cinderos! ¡Atajó Cinderos! ¡Atajó Cinderos, formidable el 1 de la Granja! Se queda con este penal Fabricio Cinderos dio la orden del árbitro, va a Fabricio Cinderos ¡Atajó Cinderos, atajó Cinderos, formidable el 1! Y dice que la tanda de penales sigue 2 a 1 Va Cabrera, dio la orden del árbitro Va Germán Cabrera Se empata el partido en dos tantos Va Matías Díaz Da la orden del árbitro Va Matías Díaz Díaz Gol Pone la granja Matías Díaz por 3 a 2 George López Va López, 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 López Gol 3 a 3 Está el partido Va la granja, va Facundo Figueiras Gol Decreta Facundo Figueiras Que se pone 4 a 3 Con el último penal Para el nacional Va Boné Casi, casi Casi, casi Cero ataca Fabricio Cisneros Va Bruno González, González Gol Gol Y gol Hombre obligado a marcar En la línea de sentencia Fabricio Cisneros Nolenberger Va Santiago Nolenberger Y gol Continúa la tanda de verales Y en la línea de sentencia Gonzalo Ruiz Va García Gol Y gol Obligado a marcar Obligado a marcar Nuevamente Nacional Obligado a marcar Leandro Alfonso Obligado a marcar Alfonso 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 Seguimos en la tanda De pedales 1 y 1 De pedales 1 y 1 Si seguimos así No vamos a las 10 de la noche Seguimos en la tanda De 1 y 1 Gonzalo Ruiz Va Ramírez A ver que hace Ramírez Gol Y gol Obligado a marcar Ahora Edward Wilson Va Edward Wilson 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 Gol Y gol Seguimos en la tanda De finales Si hace Melo Está obligado Va Melo Afuera 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 Rafael Melo Afuera Rafael Melo Y tiene la chance Facundo Gambon De coronar Campeón Al tricolor Neolvético Va Facundo Gambon Va Facundo Gambon Va Gambon Ahora si Gambon 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 Y gol Y gol De nacional De la universidad Facundo Gambon Decreta Que el tricolor Neolvético Es el nuevo Campeón De La liga mayor De Colonia 2024 Gran definición Por penales Gran partido De estos dos equipos Donde dejaron todo Y nacional Y nacional De nueva Valencia Se colona Campeón De esta nueva Liga mayor Gran esfuerzo De elenco De la granja Que lo dejó todo Y en los penales La suerte y verdad De los penales Dice que nacional Es el nuevo campeón Y el nuevo monarca De Colonia Gran partido Gran partido Entre ambos equipos Y un justo Vencedor La verdad Que la granja Dejó todo Pero no pudo ser Una final Apasionante Donde los dos Quisieron ganar Pero la suerte De los penales Lleva A que el tricolor Nuevo Atlético Sea el nuevo campeón Del fútbol De Colonia Todo el mundo Va a hablar de ustedes Yo les aseguro De corazón Que van a hablar de ustedes El campeón es nacional En el recuerdo De años Va a quedar la granja ¡Ah! Por vivo de pie Vamos arriba ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Pérez ¿Me llegaron? Bueno, ya que están Estoy festejando Esta copa Así que bueno Gran trabajo De todos La verdad que Hace tiempo Que no había una cosa así De tanto caballero La verdad La verdad La verdad Vamos a hablar con un A ver si lo podemos Traer para acá Quiero empezar con él No se puede Y una definición Y una definición Por penales Para qué Hablamos No hay Una definición Por penales Que bueno Pero un partidazo Que dejaron a toda la gente Contenta Y más con esto Al final De caballero Saludarse Si, es que tiene que ser así Tiene que ser así Yo creo que Competimos Los dos partidos Hoy otra vez Volvimos a jugar mal El primer tiempo Pudimos corregir En el segundo Y hubo un solo equipo En la cancha Pasaron dos pelotas En la línea Lo podríamos haber ganado En los 90 Tuvimos cuatro ventajas En los penales Y bueno El fútbol Como nos tocó pasar Por penales Dos veces anteriores Ahora nos tocó perder Justo nos toca en la final Estamos dolidos Muy dolidos No te voy a decir Que no queríamos ser campeones Pero yo estoy orgulloso De mis jugadores Lo que dieron hoy Fue una cosa de loco Lo que dieron en todo el campeonato Yo creo que Como le dije a ellos El campeón es nacional Pero todo el mundo Va a hablar de la granja ¿Qué cantidad de gente Lo siguió? O sea que Creo que el cuadro Despertó simpatía Pues Fue todo esfuerzo Todo gana Este Un cuadro muy humilde Que Está siendo sus primeras armas En estas competencias Jugadores que todavía No están acostumbrados A jugar estas competencias Les cuesta entrar en partido Uno se tiene que encargar De que entren en partido A veces poder A veces no Pero tuvimos la altura Tuvimos la altura Y uno se va tranquilo Con eso Gracias Marcelo Y saludos a todas las barras Gracias Orville Bueno Conchi Es una final Lo hablamos en el partido anterior Y así fue aquí también Va la misma respuesta Aplica la misma respuesta No hay diferencias No hay Nadie llega a una final De casualidad Nadie llega siendo tan inferior Uno a otro No hay una cuestión Y más cuando Va acortándose el tiempo De juego Termina el primer tiempo Lo del primer partido Termina el primer partido El segundo partido Y el partido está En partido justamente Y bueno Llegamos hasta lo último Le dieron dos penales Y pateábamos todos O sea que Que más que Orgulloso Tiene que estar La gente De la granja De quienes defienden Sus colores Porque Bueno Lo dieron todo Generaron más En el segundo tiempo En un partido parejo En un partido Que el empate Nadie Nadie iba a decir Que está Mal Tuvieron Una su última chance Para sacar la Bueno Después Penales Hay muchas Muchas cosas Adentro de cada cabeza El arquero En cada situación Cada jugador Y bueno La verdad que Cómo se termina Definiendo Es una lástima Por Rafa Porque lo conocemos Estuvo con nosotros Y bueno Capaz que se le atajaba Capaz que le erraba Normal Pero termina Regalándose Y bueno No le digo No queda otra cosa Que cuando no le digas No le digo Aparte Para el público Que vino Más de 750 Entradas vendidas Habría mil personas Un mensaje De que El fútbol termina Y entre caballeros Se saludaron todos Si Si Creo que el partido Nos sube A un nivel Que miramos Los otros colores Y nos ladramos Nos mostramos los dientes Pero Es eso Es El afán De conseguir el objetivo Que de enfrente Está el otro Que me lo quiere sacar Las pulsaciones Pero en ningún caso Fue Fue una cuestión El marco Yo había venido La semifinal Con Santa Amelia Se repitió En cantidad de gente Y en comportamiento Porque a veces Nos quedamos siempre Cuando pasan las malas Pero Son muchos más Siempre son muchos más Lo que pasa es que Debería también Publicitarse al mismo nivel O difundirse al mismo nivel Cuando hay Un evento En cualquiera Sea la ciudad De mucha gente Que gana uno Pierde el otro En este caso Se da El local Pierde Que podría ser Que hay más gente Disconforme Y que pueda generar Alguna chipa Y nada No existe El fútbol es precioso Es disfrutable Tiene momentos Que no los queremos Pero no son Ni siquiera La gran mayoría Muchas gracias Vamos a ver Ahí tenemos Al Gonchi Bueno Festejando Complicado Hablamos con el Gonchi Poder costar en la final Los dos equipos Sí, obvio Siempre Esa La sensibilidad Que Se decían que era menor Pero digo Por algo estaban acá Y nada Sabíamos que iba a ser duro Los dos partidos Y creo que así fueron No supimos aguantar El resultado Pero bueno Por suerte Pudimos ganar por penal Obviamente Un trabajo importante Ahora descansar un poco Y después seguir jugando No sé cómo estás Con el tema de la selección Si estás allí Si no estás No, no Este año Este año voy a No voy a ir Me voy a tomar Un descanso Me voy a tomar Un descanso Porque estoy cansada Entonces Vamos a estar el verano Ahí medio Medio quieto nomás ¿A quién le dedicas? A mi familia Y a mi novia Que siempre están Son las que están Apoyando Agontándome Todos los fines de semana Yendo para todos lados Así que nada Para ellos principalmente Felicitaciones Grisio Bueno, muchas gracias Vamos Semana de estudio Allá tenemos la cámara amigo Semana de estudio Semana de mucho trabajo Ya habiendo jugado Contra la granja Cómo se logra esto Bueno, un empate Que después se define Sí, sin duda Sabíamos que iba a ser Un partido dificilísimo Creo que el otro partido Hicimos más mérito Creo que Tuvo más diferencia En el juego Que no se vio reflejado En el resultado Y hoy fue un tiempo Para cada uno Cada uno tuvimos Nuestras chances Y bueno Después el tema De los penales Si bien uno No apuesta a eso Pero saber Que tenemos a Gonzalo Da mucha tranquilidad ¿A quién le dedica esto? ¿Y por qué es un trabajo De la semana Todos los días Los nervios? No, sin duda Hay mucha gente Que trabaja Para esto Toda la gente Del club Que ha confiado en nosotros Toda la gente Que está día a día Para que no le falte nada A los jugadores A los muchachos Primero que nada Que la verdad Que este es un premio Para ellos De todo el año Y a mi familia Que uno le deja Mucho tiempo Por esto Que es una pasión Y bueno La vuelta al fútbol Hace dos años Me tocaba perder Una final sub-17 Con muchos de estos gurises Y uno sentía Que tenía que dar Un paso al costado Y hoy se logra En la primera división Con muchos de esos gurises Así que Si bien el fútbol No da revancha Pero da nuevas oportunidades Y hoy todo La aprovechamos Y bueno Feliz ¿A festejar? Sin duda que sí Muchas gracias Muy bien Ahí tenemos El técnico nacional